¿Qué tan lejos la llevará su ambición? Y ahora sí tengo todo lo que siempre quise. Gran final, 20 de octubre, a las 2.30 de la tarde. Y de lunes a viernes, a las 3.30 de la tarde. Solo los sentimientos más puros conocerán el privilegio de amar con las estrellas.